Bendita desde la ciudad de New York City, la evangelista Yolanda Sala, aquí debajo de un arbolito, dejándole saber ahí a Univision, canal 34 de la noticia. Estoy por aquí, por la carretera de la ciudad de New York City, aquí debajo de este árbol, porque el sol está aquí quema, cosas que están pasando en la ciudad de New York City. Estamos hablando, por aquí hay gente que la vemos caminando, que está muy interesada en el programa ese, que sucesivamente nosotros mismos estamos viendo que iban a quitar, iban a darle una ayuda a la gente que es pobre. Pero estamos viendo que Don Ochoa quería quitar ese, como dice, ese suplementario que le iban a dar a las personas, para que pudieran estar recibiendo esa ayuda médica. Hoy día vemos todas estas cosas que están sucediendo, pero gracias a Dios que usan muchos gobernantes para que lo que el diablo quiere destruir, no lo destruya. Esto es lo que yo te estoy dejando, estoy por la carretera también dejando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es algo que hay que regarlo, porque las almas se pierden en la ciudad de New York City, ¿verdad? No vemos gente aquí, alrededor de por aquí, que está regando la palabra. Estoy frente de la escuela, una escuela que era un teatro, muy, para los años de 1913, ¿verdad? O sea que sí, bien viejo la escuela, que la hicieron nueva. Estoy aquí frente de ella dándote esta noticia de lo que está sucediendo en el mundo actual, en la ciudad de New York City, al canal 34 Univision. Quizás la noticia mía no te interesa mucho, porque es una noticia de las cosas cristianas, ¿verdad? Y ahora vemos que hay gente que no creen en la palabra de Dios, y yo te dejo saber lo que está pasando en la ciudad de New York City, dejándote y informándote de dónde, de la ciudad de Nueva York. Una ciudad muy grande donde la gente sucesivamente se han olvidado de Dios, andan por las calles como gente que no les fuera a pasar nada. Pero yo te dejo saber que nosotros necesitamos de Dios mientras puedas ser hallados, ¿verdad? Y sucesivamente vemos la gente como pasan por el lado tuyo, atribulados, y te dicen, se quedan mirando porque te consiguen raro, ¿verdad? Y sucesivamente yo te dejo saber lo que está pasando en esta ciudad grande, ¿verdad? Quizás tú dirás que disparate, dijo Samuel, en ese noticiero. Bueno, el noticiero que yo te esté hablando es de la palabra de Dios, que busque a Dios mientras pueda ser hallado, porque estamos en tiempos bien malos, y estamos en tiempos de la gran tribulación, ¿verdad? Desde la ciudad de Nueva York, informando, la evangelista Yolanda Sala, canal 34, Univision. Que hasta bien, que muchas gracias.